... Bueno pues vamos a comenzar nuestra segunda parte de Escuelas de Deportistas... ...y les decíamos al principio que hoy es un programa especial... ...un programa especial porque puede ayudar a salvar vidas... ...muchas vidas, porque indudablemente... ...de lo que se va a tratar en esta segunda parte... ...y para el que contamos con Antonio Pérez Noria... ...que es instructor de soporte vital avanzado... ...son unos cursos, unas demostraciones... ...que nos va a hacer esta tarde aquí en Huerta Mata... ...a las escuelas del Chiclana Club de Fútbol Antonio... ...porque es importantísimo, como tú bien nos decías... ...cuando hemos estado hablando... ...para personal no sanitario ante una parada cardiorrespiratoria... ...¿qué podríamos decirle a toda la audiencia Antonio... ...con respecto a lo que se va a impartir esta tarde aquí en Huerta Mata?". Sí, buenas tardes... ...la idea, las pretensiones con estas demostraciones... ...y con estos talleres de salvavidas... ...es intentar instruir a la población no sanitaria... ...de cuáles son los pasos a seguir ante una parada cardiorrespiratoria... ...la actitud de un testigo... ...que presencia una parada cardiorrespiratoria... ...es absolutamente fundamental para el buen pronóstico de esa persona... ...que sufre una parada cardíaca... ...que es la mayor de las urgencias posibles... ...siendo la mayor de las urgencias posibles... ...curiosamente la actitud del personal no sanitario... ...que lo presencia es absolutamente fundamental, como digo... ...si la persona lega o en sanitario... ...que no hace falta que sea enfermero, ni médico, ni nada... ...sino cualquier persona no sanitario... ...debe de saber qué hacer ante una parada cardiorrespiratoria... ...puesto que los cuatro o cinco primeros minutos... ...desde que una persona sufre una parada cardíaca... ...los cuatro o cinco primeros minutos son absolutamente fundamentales... ...absolutamente fundamentales... ...si el interviniente, el testigo de una parada cardiorrespiratoria... ...no sabe actuar, el pronóstico varía muy, muy, muy mucho... ...por lo tanto es muy importante que la población no sanitaria... ...sepa actuar ante una parada cardíaca. Antonio, ¿cuántas paradas se pueden producir en España? ¿Es frecuente? Sí, se estima que en España se produce una parada cardiorrespiratoria... ...cada 20 minutos... ...o sea, hay cuatro veces más muertes en España... ...por parada cardiorrespiratoria que por accidentes de tráfico... ...una parada cardíaca cada 20 minutos... ...y hay que decir que una parada cardíaca no ocurre solamente en los hospitales... ...ni ocurre en las ambulancias, ni ocurre en los centros de salud... ...una parada cardíaca ocurre en cualquier escenario que nos podamos imaginar... ...en una instalación deportiva... ...en un evento musical, en una fiesta, en un supermercado... ...en fin, donde haya aglomeración de personas... ...ahí puede ocurrir una parada cardíaca respiratoria... ...y un porcentaje muy, muy elevado de las paradas cardíacas... ...son domiciliarias, o sea que ocurren en nuestro propio domicilio... ...por lo tanto es fundamental saber qué hacer. De ahí la importancia, como tú bien decías, para que esos testigos... ...que en ese momento se encuentren, aunque no sean sanitarios... ...aunque no sean expertos, si por lo menos sepan... ...como yo digo, lo mínimo que se puede atender, ¿no Antonio? Efectivamente, hay un concepto que es la cadena de supervivencia... ...la cadena de supervivencia es una serie de actuaciones... ...que deben de ponerse en marcha cuando una persona sufre una parada cardíaca... ...esa cadena de supervivencia consta de cuatro eslabones... ...y los dos primeros es responsabilidad o debería saber hacerlo cualquier persona... ...esos dos primeros eslabones, el primero es el alerta temprana... ...el avisar temprano a los servicios de emergencia... ...y eso es la llamada telefónica eficaz y rápida... ...a los servicios de emergencia, el 061 o el 112 a nivel nacional... ...y a continuación las maniobras de respiración... ...resucitación cardiopulmonar básica, o sea, el masaje cardíaco... ...y la ventilación boca a boca, eso es una tarea... ...a difundir entre toda la población, tanto sanitario como no sanitario... ...si una persona que sufre una parada cardíaca... ...tiene la suerte de que algún testigo actúe... ...activando primeramente el primer eslabón de la cadena de supervivencia... ...que es llamar al 061 y en segundo lugar efectuar las maniobras de reanimación... ...el pronóstico de esa persona que sufre la parada cardíaca... ...varía muy, muy mucho, muy mucho. Dentro de la delegación municipal de salud... ...se están impartiendo este tipo de cursos, de aprendizaje... ...en muchos estamentos, ¿no Antonio? Sí, creo que van ya sobre 40 talleres, se han denominado talleres salvavidas... ...en infinidad de asociaciones de vecinos, asociaciones de salud... ...asociaciones de mayores, protección civil... ...en fin, en muchísimos, ya les digo, son aproximadamente 40 talleres... ...los que ya se han impartido... ...y una media de unas 15 personas en cada taller... ...pues multiplicamos y como 500 personas han recibido ya instrucción... ...de cómo actuar en soporte vital básico. En el deporte, Antonio, desgraciadamente estamos viviendo... ...no solamente en veteranos, sino también en niños inclusive... ...pues estos tipos de problemas... ...¿qué puede repercutir en la utilización de ese conocimiento... ...y también en el tema de los desfibriladores... ...que también te tienen a ti preocupado, digamos... ...como responsable de esta gestión, ¿no? Bueno, pues sí, efectivamente, en el deporte... ...como en cualquier otro escenario, en el deporte es frecuente... ...y es probable la existencia de una parada cardiorrespiratoria... ...hemos visto en televisión futbolistas famosos del Sevilla... ...que han sufrido una parada cardíaca... ...y bueno, desgraciadamente tuvo que pasar aquellos sucesos... ...tan desagradables de Jarque, de Antonio Puerta... ...en fin, de futbolistas sonoros famosos... ...para que se empezara a ponerse en marcha en España... ...una preocupación por la instalación en determinados eventos... ...o sea, instalaciones deportivas y determinados lugares... ...donde se juntan, coinciden un determinado número de personas... ...la instalación de los desfibriladores externos... ...lo que bien comentas tú, los DESA, que se llama... ...justamente en el Ayuntamiento de Chiclana... ...tengo entendido que recientemente se han adquirido... ...un número de desfibriladores... ...que se van a instalar... ...tanto en instalaciones municipales... ...como en instalaciones deportivas municipales... ...el uso del desfibrilador en una parada cardiorrespiratoria... ...es absolutamente fundamental, absolutamente fundamental... ...y si a eso se le suma lo que es el soporte vital básico... ...que son los dos primeros eslabones a los que le he hecho referencia... ...el tercer eslabón de la cadena de supervivencia... ...es el uso de los desfibriladores externos... ...de una forma rápida y eficaz... ...de esa forma se ponen en funcionamiento... ...tres de los cuatro eslabones... ...primero, llamada al servicio de emergencia... ...que es el 061 o el 112 a nivel nacional... ...segundo, maniobra de resucitación cardiopulmonar... ...y tercero, desfibrilación precoz... ...a través, con los desfibriladores externos... ...que se van a instalar... ...y el cuarto ya es la avanzada... ...que ya es cuestión de profesionales de salud. Porque el desfibrilador también lo va a poder utilizar... ...cualquier persona que no sea profesional. Bueno, el uso de los desfibriladores... ...se han regulado con una serie de cursos... ...que ahora se están impartiendo... ...al personal municipal, tengo entendido... ...parece que son 120 alumnos... ...lo que tienen esos cursos... ...para poder utilizar y tener destreza... ...en el uso de esos desfibriladores... ...realmente es un aparato muy necesario... ...muy importante... ...que afortunadamente ya lo tenemos en Chiclena. Antonio, me imagino que con una vida que se salve... ...no vamos a decir que es suficiente... ...pero bienvenido sea, ¿no? Hombre, por supuesto... ...no sé si hay algo, creo que no... ...está claro que no hay nada más valioso que una vida... ...y máximo cuando se trata de una vida... ...de un deportista joven y de un chaval joven... ...que como digo, puede sufrir en cualquier momento... ...una parada cardíaca... ...y la actuación de alguien que sepa actuar... ...y la presencia del desfibrilador... ...puede salvar una vida, efectivamente. Antonio, ahora precisamente vamos a estar aquí... ...vamos a presentarle a la escuela del Chiclana Club de Fútbol... ...precisamente este tipo de taller que se va a practicar... ...¿en qué va a consistir, Antonio? Pues se va a hacer una demostración... ...con los chavales de la escuela de fútbol de aquí del Chiclana... ...el ayuntamiento de Chiclana posee cuatro maniquís de resucitación... ...que los tenemos aquí... ...y se van a hacer unos grupos de chavales de la escuela... ...cinco o seis grupos, cinco o seis chavales por grupo... ...y van a practicar las maniobras de resucitación cardiopulmonar... ...y vamos a hacer una simulación de una parada cardíaca... ...y que los chavales sepan dónde hay que llamar... ...dónde y cómo tienen que actuar... ...para hacer un masaje cardíaco efectivo... ...y para hacer una respiración boca a boca efectiva... ...como digo, los dos primeros eslabones de la cadena de supervivencia. Pues son importantísimos... ...nosotros hemos querido traerlo también a la escuela de deportistas... ...porque nos parece que no solamente los que hoy vayan a estar... ...haciendo esas prácticas... ...los que la hayan hecho, sino la gran cantidad de espectadores... ...que nos van a seguir y que además... ...a través del propio programa... ...viendo cómo tú estás explicando todos esos temas... ...y también importantísimos que son los teléfonos... ...como tú has dicho, del 061 o el 112... ...en cualquier momento que no duden... ...lo primero Antonio, aunque sea una falsa alarma ¿no? Efectivamente, aunque sea una falsa alarma... ...pero ante una sospecha de una situación tan grave... ...como ya digo, que es una parada cardíaca... ...lo primero es activar los servicios de emergencia... ...a través del 112 o el 061 en Andalucía. Antonio, muchísimas gracias... ...nos vamos ahora a verte cómo actúa con los chavales... ...y explicándoles, bueno pues... ...la implicación de que si en algún momento... ...a ellos se les presentan... ...como bien tú has dicho antes, en el domicilio... ...en el campo de fútbol o en la vida cotidiana... ...o en el colegio... ...que al menos muchos de ellos sepan actuar ¿no? Efectivamente, hacer hincapié en que la edad... ...no es motivo para no hacer los actos chavales... ...porque son capaces con la edad que tienen... ...13, 14 años... ...de activar los servicios de emergencia... ...incluso de realizar un masaje cardíaco... ...bien hecho... ...y eso puede salvar la vida de un compañero... ...que se presente ante esa situación. Pues vamos con esos talleres Antonio... ...muchísimas gracias... ...y vamos a ver esas imágenes. Bien, pues buenas tardes... ...mi nombre es Antonio Pérez... ...soy enfermero, trabajo aquí en Chiclana... ...y además me dedico a ser una cosa que se llama... ...instructor de soporte vital avanzado... ...eso no es nada más que saber... ...qué hacer ante una situación... ...en la que nos podemos encontrar todos... ...en cualquier momento... ...en cualquier momento de la vida nos podemos encontrar... ...ante una situación muy grave, muy grave... ...la máxima de la gravedad... ...la máxima de la urgencia... ...es una situación que se llama... ...parada cardiorrespiratoria... ...vale, lo habéis visto en la tele... ...habéis visto que algunos futbolistas... ...han sufrido una parada cardíaca... ...algunos jugadores de baloncesto... ...recientemente también se han visto... ...en fin, es una situación dramática... ...y muy grave, ¿vale?... ...pero siendo eso tan dramático y tan grave... ...la actuación vuestra... ...vosotros que no sois médicos... ...que no sois enfermeros... ...que no sois sanitarios... ...tenéis que saber qué hacer... ...si os encontráis alguna vez con esta situación... ...el que vosotros hagáis algo correctamente... ...si os encontráis alguna vez... ...en una situación de parada cardiorrespiratoria... ...es absolutamente fundamental... ...absolutamente fundamental, ¿vale?... ...eso se llama soporte vital básico... ...y ahí están los muñecos que estáis viendo ahí... ...los maniquíes de reanimación cardiopulmonar... ...que ahora cuando terminemos una pequeña charlita... ...pues nos vamos a poner ahí por grupo... ...y hacemos las maniobras de resucitación cardiopulmonar... ...que la debería de saber toda la población... ...todo, tanto sanitario como no sanitario... ...¿de acuerdo?... ...bien, pues como digo... ...vamos a hablar de lo que hay que hacer... ...ante una parada cardíaca... ...una parada cardiorrespiratoria... ...es el cese brusco... ...brusco, de forma brusca e inesperada... ...se para el corazón y se paran los pulmones... ...¿vale?... ...se para el corazón y se paran los pulmones... ...ante esa situación... ...el tiempo es fundamental actuar y hacer algo rápido... ...hay que hacer algo muy, muy rápido... ...tenemos muy poquito tiempo... ...ante una situación de parada cardíaca... ...¿cómo saben ustedes... ...que una persona sufre una parada cardíaca?... ...ustedes no son médicos, ni son enfermeros... ...pero podéis saber que hay una persona... ...sufriendo una parada cardíaca... ...y eso se determina por dos cosas, principalmente... ...primero, no responde a nada... ...no tiene conciencia... ...está absolutamente inconsciente... ...la persona que sufre una parada cardíaca... ...no se mueve, no se queja... ...no hace absolutamente nada... ...está absolutamente inconsciente... ...por mucho que se llame, por mucho que se desagrandee... ...por mucho que se estimule... ...no responde a nada... ...¿vale?... ...ese es el primer síntoma... ...una persona que está absolutamente inconsciente... ...por lo tanto, una persona que se está quejando... ...que se está moviendo o algo... ...no está en una parada cardíaca... ...¿de acuerdo?... ...¿queda eso claro?... ...una persona en parada cardíaca está absolutamente quieto... ...absolutamente inconsciente... Como están los muñecos, que no hace absolutamente nada, ¿vale? Bien, pues ese es el primer síntoma. Y el segundo síntoma es comprobar que esa persona no respira, no respira. Y ahora cuando nos pongamos por grupo vamos a determinar, para que sepáis cómo se determina si una persona respira o no respira. Pues ya sabéis que si una persona se encuentra en estado de inconsciencia, o sea, no responde a nada, a nada, y además de eso no respira, ya con eso podéis decir vosotros que os encontráis ante una situación de parada cardíaca, ¿vale? Dos datos importantes, que no tiene conciencia y que no tiene respiración. El pulso no se toma. Vosotros que no sois sanitarios, que no sois médicos ni sois enfermeros, no podéis perder tiempo en tomar el pulso. Lo único que miráis son dos cosas, que esté consciente o no y que se respire o no se respire. Entonces, cuando os encontráis, si alguna vez os encontráis, esperemos que no, pero si alguna vez os encontráis ante esa situación, podéis determinar que estáis ante una parada cardiorrespiratoria. Bien, ¿y qué tenemos que hacer? Lo primero y muy, muy, muy importante, lo primero y muy importante es avisar a los servicios de emergencia. Los servicios de emergencia se llaman por un teléfono. ¿Tú sabes qué teléfono es? El 112. ¿Cuál? 112. Venga, el 112, dice este hombre. ¿Qué más? El 061. El 061. En Andalucía hay que llamar inmediatamente al 061. El 112 es teléfono de emergencia, pero de cualquier emergencia, de cualquier desastre natural, de un incendio, de un accidente, de un derrumbe de un edificio, de un accidente de tráfico. Para eso está el 112. Pero si la cuestión es de emergencia sanitaria, si es de problemas de salud, se llama preferentemente al 061, porque se gana tiempo, ¿vale? Entonces, lo primero es avisar inmediatamente al 061. 061. Todos, o casi todos, tenemos móviles ya, ¿a que sí? Pues sabéis que el 061 funciona sin saldo. No hace falta tener saldo en la tarjeta y funciona sin cobertura. Habéis visto, cuando el móvil está que no hay tarjeta, que no hay saldo, pone solo llamada de emergencia. ¿Lo habéis visto? ¿A que sí? Eso es el 061 y el 112, pero tenemos que llamar al 061. Y al 061 le decimos, mire usted, estoy en donde nos encontremos y hay una persona inconsciente y sin respiración, ¿vale? Una vez activado el 061, diciéndole esas dos cosas, que hay una persona inconsciente y sin respiración, nos vamos con la persona, con el afectado y empezamos a hacer las maniobras de resucitación cardiopulmonar. Las maniobras de resucitación cardiopulmonar son dos cosas. Por un lado, el masaje cardíaco. ¿Lo habéis visto todo el mundo en la tele alguna vez? Alguien haciendo masaje cardíaco, ¿no? Esto de apretar el corazón, bien, con las dos manos, ahora vemos cómo. Para eso hace falta fuerza. Para eso hace falta fuerza. Porque el pecho de una persona hay que hundirlo mucho. Hay que hundir mucho el toraz de una persona y hay que tener fuerza. Y además de que hay que hundirlo mucho, hay que hacerlo rápido. Hay que hacerlo a un ritmo muy rápido, de 100 veces por minuto. O sea, un ritmo que cansa mucho. Por lo tanto, necesitamos ayuda de un compañero porque solo no somos capaces de estar mucho tiempo. ¿Vale? Primero, compresiones torácicas. Apretar en el centro del pecho para sustituir al corazón que se ha parado. ¿Vale? Así apretamos el corazón y de esa forma hacemos que la sangre que hay en el interior del corazón salga al exterior del organismo. Principalmente al cerebro, que es lo que nos importa, que la sangre llegue al cerebro. Y para eso, como el corazón no funciona, pues nosotros lo apretamos. Con esas maniobras de compresión lo apretamos. ¿Lo entendéis? ¿Sí? Pues eso es fundamental. Las maniobras de compresiones torácicas. Con eso sustituimos al corazón, que ha dejado de funcionar. Pero a continuación hay que sustituir a los pulmones. Para sustituir a los pulmones hay que hacer la ventilación boca a boca. La ventilación boca a boca es insuflar aire, nuestro aire, insuflarlo por la boca de la persona que sufre la parada cardíaca para que entre un poco de aire, un poco de oxígeno a sus pulmones. ¿De acuerdo? Eso hay que hacerlo en una secuencia, no como cada uno quiera. Eso hay que hacerlo siempre en todo el mundo se hace igual. 30 compresiones en el pecho, 30 veces, y a las 30 compresiones, 2 respiraciones, 2 insuflaciones. ¿Vale? 30 compresiones, 2 respiraciones. 30 compresiones, 2 respiraciones. Ese número no se puede olvidar. 30, 2. Además de ese número, el 061. ¿Vale? Con que os quedéis, con la charlita esta os quedéis con dos cosas. Que tenéis que llamar al 061. Y decir, hay una persona inconsciente y sin respiración. Y una vez que se ha llamado al 061, atendemos a la víctima. Y la atendemos haciendo compresiones en el pecho. 30 compresiones y después de las 30 compresiones, 2 ventilaciones. 2 veces boca a boca. ¿De acuerdo? Empezamos. Lo más importante es saber que una persona que sufre una parada cardíaca, hay que atenderlo en el suelo. No se puede atender en ninguna camilla, ni en ninguna cama, ni en ningún sitio tierno. En ningún sitio blando. Una persona que sufre una parada cardíaca, tiene que estar inmediatamente en el suelo, como están los muñecos. Bien. A continuación nos acercamos a la persona. Tú, por ejemplo. ¿Vale? Ponte de rodillas ahí al lado. Así. En cada muñeco nos ponemos uno. Ponte tú. Venga tú. Allí hay uno y aquí ya hay otro. Las rodillas. Las rodillas pegando. Las rodillas pegando al muñeco. Las rodillas pegando. Ponte, ponte allí. No, allí, allí. Donde estaba. Pero las rodillas pegando al muñeco. Así. A continuación hay que desnudarlo. Hay que desnudarle el pecho. Quitarle la ropa. La ropa. Hay que quitarle la ropa. Venga, la ropa. Hay que desnudarle. Hay que quitarle la ropa. Que le va asco. Muy bien. Venga. Y ahora, hay que poner la mano. A ver, ¿me atendéis? Hay que poner la mano justo en el centro del pecho. Justo en el centro del pecho. Ahí se pone una mano. Solo una mano. A ver. Una mano. Una sola mano. Aquí, mira. Esta mano. Quita. Aquí. ¿Vale? Así. Ahí. La otra mano tuya encima. Y los dedos los cruza. Así. Vale. Así. Deja la mano así. Así, pero ponte derecho. Que está así. Muy bien. Y tú. A ver, los dedos. Los dedos están lazados. Así. Vale. Así. Vale. Así. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a empezar. ¿Vale? Eso es para que sepáis dónde se ponen las manos. Si una persona sufre un desmayo, lo tenéis que tumbar al suelo, como están los muñecos, lo tenéis que desnudar el pecho, como están los muñecos, y tenéis que ver que está inconsciente. Entonces, tenéis que zarandearlo, llamarlo y ver que está inconsciente. Si la persona está inconsciente y no responde, hay que comprobar que respire. No, no hagas eso todavía, por favor. Hay que comprobar que respire. Se le estira el cuello hacia atrás. Estiradle mucho el cuello hacia atrás al muñeco. El cuello, el cuello del muñeco hacia atrás. Así. Una mano en la frente y la otra en el mentón. Así. Una mano en la frente y la otra en el mentón. Así. Así, eso. Y tú, una mano en la frente, una mano en la frente y la otra en el mentón. Una mano en la frente y la otra en el mentón. Así. Y ahora os agacháis. Así. Para acá, mirando para acá. Mirando para acá. Para ver, os agacháis. Estiradle el cuello y te agachas. Para ver, oír y sentir. Agáchate. Agáchate mirando para acá. Mirando para acá. No. Al revés. La cabeza para acá. Así. Mira. Mira. Tú tienes que mirar el peso, como se levanta. Así. Pero por la cabeza aquí. Mirando el pecho. Tienes que escuchar. Tienes que escuchar. Tienes que escuchar la respiración. Así. Ponte así. El pecho se levanta. Así, como está aquel. ¿Vale? Muy bien. Así. Ver, oír y sentir. ¿Vale? Hay que ver, oír y sentir que respira o que no respira. Ver, oír y sentir. ¿De acuerdo? ¿Me escucháis? Si no, si no, ponte, ponte. Si no respira, si no respira, como no respira y no tiene conciencia, ya sabemos que está en parada cardíaca. Ahora, lo primero que es, ¿llamar a dónde? Al 061. Al 061. Ahí, así, fuerte. Muy bien. Sigue, 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 sigue. Venga, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Ya está. A las 30, estira el cuello. Una mano en la frente. Yo te mando aquí. No. Ahora le sufro. ¿El boca boca? Tápale la nariz. Claro. Venga. Y sopla dos veces. Uno y dos. Y ahora sigue aquí. Y yo te lo están tomando. Venga, sigue. 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Y ahora dos. Otra vez. ¿Vale? Venga. A ver tú. Tira, insufla, respira arriba, insufla otra vez. Venga, las manos en el sitio. Pon las manos en el sitio. 30 con presiones. Fuerte, fuerte. Sin mover las manos del sitio. Venga. Venga, rápido. 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Ahora estira el cuello hacia atrás de la persona. Estira el cuello hacia atrás. Mira. Mira. Esta mano aquí. Y esta mano aquí. Así. Con esta mano cierra la nariz. Y con esta mano abro un poquito la boca. Sopla dos veces. Una y dos. Y ahora aquí. Y sigue. Otras 30 veces. ¿Vale? Y así sin parar. A ver. Por aquí. ¿Cómo vamos? La mano. La mano aquí. No, primero. Vamos a empezar. Primero comprobar. Ya hemos cambiado. Vale. Pues mira. Primero comprobar que está inconsciente. Comprueba que está inconsciente. No te responde. ¿Vale? Bien. Ahora le estira el cuello hacia atrás. La maniobra frente mentón. Vale. Y ahora te agachas. Así. Y le pone la mano en el cuello. Comprobar que respira. No respira. ¿Vale? Entonces ya sabes que está inconsciente y sin respiración. Ahora que llega. Ahora que haces. Llamará al 061. Muy bien. Y a continuación, inmediatamente. Aprieta. Venga. Los dedos. Así. Tus brazos tiesos. Estira los brazos. Ahí. Y déjate caer. Bien. Más fuerte. Venga. Muy bien. Así. Muy bien. Espérate. Venga. Sigue. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Y ahora aquí dos veces. Tapa la nariz. Abre la boca. Muy bien. Una y dos. Sigue en el pecho. Vale. Vale. Sal voyez. av,'- ¡iffeja con, 메cque en caught-up. Después le mat su tera. ¡Gracias! Bueno, pues ha sido un programa quizás ustedes cuando terminen de verlo pensando quizás en que hemos incluido hoy un apartado que lo hemos creído conveniente porque salvar una vida es importantísimo. Y sobre todo hemos conocido a la Escuela del Chiclano un poco más, a su presidente, a Bartolomé Chávez, que está comentando que termina su mandato y no sabe si se va a presentar o va a haber alguien que dé ese salto. Hemos también hablado y conversado con uno de los responsables de la Escuela del Chiclano y, por supuesto, con esa segunda parte que le acabamos de ofrecer, donde Antonio Pérez Noria ha sido capaz de llevarnos esos talleres y concienciar a ellos. Y nosotros esperamos a todos los que nos estén viendo para salvar una vida. Les esperamos la próxima semana con nuevos alicientes, nuevos deportes y, por supuesto, con nuevas imágenes. ¡Gracias!